Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Como habéis visto, hoy grabo desde casa, pero no vamos a hacer todo el vídeo aquí. Hace unos días os pregunté por stories si queríais que os grabara lo que es un día mío de concurso. Hoy vamos a ir a la nueva cartuja a hacer, bueno, hay un socialito y va a ser un día un poco de entrenamiento para empezar a rodar con la yegua, etc. Me dijisteis que sí y vuestros deseos son órdenes. Así que comenzamos con el día de hoy. Como veis, estoy en casa, son más o menos las 9 y cuarto, me acabo de duchar y ya estoy preparada. Ahora lo que voy a hacer es desayunar. Es súper importante en un concurso desayunar para coger fuerza y energía porque viene un día un poquito tenso, de a lo mejor no coméis, bueno, siempre hay tensión con los padres por ahí diciendo cosas y tal. Así que hay que coger energía. Voy a la cocina, preparo el desayuno y desayunamos. Bueno, he pelado dos naranjas y una pera. Tengo una batidora de estas que son súper guays, que metes todo troceado, es súper fácil. Y lo cierras, lo ponemos y allá vamos. Pues ya está todo batido, abrimos, servimos en una tacita de corazones monísima de San Valentín. Mira, sobra un poco, así que para después. Y comenzamos a desayunar. Como veis ya he cambiado un poco, ¿no? Antes estaba grabando con el pelo mojado, que siempre desayuno, pues que se me seque un poquito el pelo y tal. Ya me he sacado el pelo, me he arreglado un poco y he preparado todo. Antes de seguir con el vídeo, tengo la chuletita y voy a saludar a Ana Gabriela, Lucía, Melody, Alejandra y Jesús. Y si no lo habéis hecho ya, por favor, suscribiros al canal, que cada vez somos más y más. Y ahora sí que os cuento. Ya he preparado todo. Tengo aquí la GoPro que os enseñé, que espero que salga bien. Todavía no lo he hecho ni hemos visto, o sea que será sorpresa. PowerBand, porque vamos a grabar muchas cosas. Comida con frutos secos, que nunca vienen mal, porque más o menos saldré como a las tres y media, cuatro. Entonces calculo que comeré a la una y media algo. Entonces, bueno, pues unos frutitos secos no vienen mal. Y ya por último, otra chaqueta porque soy súper friolera y la funda donde tengo metida. La chaqueta de concurso, un polito de cambio, la camisa blanca y los pantalones. Y dicho esto, chicos, ahora sí que sí, nos vamos a la finca. Acabo de llegar a la finca. Hace súper día. Así que lo primero que voy a hacer es preparar todo el material para irnos al concurso. Venid conmigo. Bueno, ya dejé ayer preparado un poquito las cosas porque siempre me gusta dar grasa el día anterior. Como explicamos en cómo limpiar las botas, que os dejo el vídeo abajo, pues me gusta dejarlo todo limpio el día anterior para que absorba bien el cuero, la grasa. Pues hacemos lo mismo con todo el material. Ayer ya le di grasa, el pecho petral, la cabezada de concurso. Nosotros tenemos una cabezada de concurso que no es la de día a día con la que trabajamos. Riendas y luego por aquí dejé la montura y la cincha limpias, ¿vale? Luego hoy me he traído lo que os he enseñado antes en casa, que es pues donde tengo la funda con todo lo de la ropa de concurso, que me lo pondré un poquito antes de salir a pista para no mancharme y tal. Bueno, pues ya iré a ver la pista de concurso con ello puesto, pero siempre cuando limpie todo voy de calle para no mancharme. He cogido más material para ir poniendo guapa a Ipsi. Lo que ahora voy a hacer va a ser trenzarla. Vamos a hacer un vídeo específico de cómo trenzar para que lo podáis tener y pongáis en práctica en casa. Y luego, bueno, pues la voy a pintar un poquito los cascos y tal para ya llevarla guapa en el concurso. Lo que hacemos es que cuando ya estamos allí damos un último cepillado, pero yo ya la llevo pues preparadilla desde casa. También la pongo la cabezada de concurso, que es más mona. Y antes que hemos estado limpiando, que le he quitado la manta y todo, he dejado el ramal ya aquí preparado. Así que me la traigo a la anilla y me voy a poner a trenzarla. Mientras trenzo, os cuento. Bueno, nada, ayer me acosté prontillo porque la verdad es que aunque llevamos muchos años concursando y todo, es cierto que siempre pues tienes que hacer como unas pautas para no ponerte nervioso, ¿no? Y para estas cosas. Yo lo que suelo hacer es acostarme pronto para estar bien descansada y relajada. Ceno, no comida muy densa para que pueda estar, pues dormir y descansar bien. Y nada, pues como veis, mi rutina luego por la mañana, como os he enseñado antes, es hacerme un buen desayuno para tener energía. Y bueno, sí que al principio pues estoy tranquila a lo largo de la mañana y tal. Luego ya cuando empezamos a trenzar, ya vienen viniendo un poquito esos nervios. Más que nervios, porque ya hemos dicho antes que es un concurso que va a ser simplemente pues un social, una prueba de, pues para empezar a rodar, ¿no? Más que nervios es responsabilidad. Es responsabilidad de, bueno, pues poner en práctica todo lo que hemos hecho en casa, de hacer las cosas bien, de intentar mejorar día a día, ¿no? Pues esa responsabilidad de hacerlo bien, ¿no? Siempre hay un poquito de tensión. Así que chicos, esto lo digo porque más de uno me habéis escrito a los directos de Instagram diciéndome que si yo me sigo poniendo nerviosa, que si vosotros os ponéis muy nerviosos en vuestros primeros concursos, deciros que es normal. Es algo que viene en el pack y que con el paso del tiempo vos acostumbráis a vivir con ello. Sabéis que lo lleváis, sabéis que lo lleváis con vosotros y lo metéis en el bolsillo y ahí están los nervios. Y poco a poco, pues bueno, oye, ¿qué salen los nervios? Pues bienvenido. Lo volvéis a meter al bolsillo y listo. Y eso, eso os puedo contar. Yo ya he entrado en calor, me he puesto mi polito y ya hemos acabado de trenzar a la yegua. Ahora lo que voy a hacer es ponerle las protecciones, meter todo en el van, que nos vamos al concurso. ¡Nos vamos! Ahora, voy a meter a la gorda. A ver, cojo la mochila. La chaqueta, la chaqueta y nos vamos. ¡Hasta luego! Vamos, que nos vamos. Todo esto lo digo, pero estoy por dentro nerviosa, ¿eh? O sea, hay que decirlo todo. Estoy viendo un poquito, aquí están los órdenes de salida y los recorridos, que hemos visto que para la última prueba, pues van a añadir el fondito final. Antes acababa la prueba anterior, acaban el doble y ahora en las grandes acaban la última, en un fondito final. Así que, allá vamos. Nada, que haces, que empiezas la prueba, vamos, cámbiate. Estoy concentrándome en el recorrido. ¡Namaste! 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 Chicos, mirad el objetivo, está aquí. ¡Hasta aquí nos vamos! ¡Hasta aquí nos vamos! No, no, no. No, no, no. Bueno, aquí lo que vemos un poco es que es un recorrido con vueltas sinuosas y fáciles, entonces vamos a pensar el recorrido lógico, yo tengo que trabajar que es algo que me cuesta muchísimo y a ver si lo consigo, es el ritmo de galope en todas las vueltas, el que, bueno, pues acompañar bien a la yegua y facilitarle el recorrido. Voy a hacer todo lo posible, lo prometo y nada, vamos a ver el recorrido que son 11 saltos. Vale, vemos que el 1 y el 2 son dos fonditos. Ahí me están nombrando porque salgo la primera de la prueba. Vale, 1 o 2, hemos visto que son dos fonditos volea, que bueno, me va a servir para coger ritmo. La verdad es que parece que Ricardo nos ha leído la mente, el jefe de pista. Y a ver, vuelta a la izquierda, nos vamos al 3. Bueno, cuando vemos algún salto así, siempre hay que asegurarse que están los palos bien puestos porque a lo mejor los ha tocado un caballo o algo y están medio apoyados y, bueno, pues siempre los revisamos un poco. Bueno, hemos visto que hay dos dobles, hay uno de dos trancos que es el 7 y este que es de un tranco que es el 10 y acabamos en un fondito hacia la puerta galopando. Bueno, chicos, ya vamos a pensar el recorrido, que como os expliqué en el vídeo de ver la pista, siempre nos ponemos en el último salto para memorizar un poco y hacer con la cabeza pensar el recorrido y ya nos vamos a subir. Preparado, caballo favela. Preparado, caballo favela. Preparado, caballo favela. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video